Ay, qué alegres cantan los Quilgueros Pa' las lomas de la serranía Van cantando por los cuatro vientos Lo que siento por ti, vida mía Entre rosas te divís amores En aquel riso ñoja calito Y me diste la miel de las flores Al besar tus hermosos ojitos Serranita, linda palomita Florecilla, qué aromas los campos Eres dulce, hermosa y bonita Eres tú mi querer y mi encanto Ahí te va Fernando Velázquez El tránsito de Curiacán A todos Arrancas palomas Que me roban la calma del alma Serranita, linda palomita Florecilla, qué aromas los campos Eres dulce, hermosa y bonita Eres tú mi querer y mi encanto Amén 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 Amén